Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se espera que la tormenta llegue esta noche y se quede hasta el viernes. Ya hay alerta de inundaciones para las montañas, pero nos vamos con Claudio Orozco, los detalles de lo que podemos esperar en ambos lados de la frontera. Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Efectivamente aún hay nieve en las montañas, todavía no se deshace la última que cayó y ya estamos esperando de nuevo otra tormenta para la región. La alerta es para toda la región. Se acerca una nueva tormenta invernal que traerá lluvia y nieve en las partes altas a partir de esta noche. Desde media noche a toda la madrugada vamos a tener lluvias fuertes. Acabo de recibir un mensaje que hay las probabilidades de que se cierre la rumorosa por 24 horas. En Cruz Roja reparan una de las bandas del vehículo anfibio, pues esta misma noche subirán de nueva cuenta a la rumorosa para ponerse en servicio y brindar auxilio a automovilistas y residentes de la zona que pudieran quedarse atrapados en la nieve. Puede haber nieve ya para el amanecer del día de hoy y la mañana de mañana, entonces no adelantándonos a ello, preposicionar el equipo para el día de hoy para la siguiente nevada. De nueva cuenta se interrumpirá la comunicación entre la capital del estado y la zona costa por la carretera de la rumorosa. Antonio Gálvez, empresario, tenía que atender una reunión de clientes en Tijuana, pero no pudo pasar y su segunda opción, la Interestatal 8 de San Diego, tampoco la pudo usar. Yo cuando se presentaron este tipo de situaciones, lo que hacía era irme por el otro lado, cruzaban y me iba por el otro lado, fácil, llegaba y listo. No, no se puede, no tenemos la oportunidad de poder cruzar ya. Al norte de la frontera, la patrulla de caminos ya aumentó su personal para atender las emergencias que pudieran presentarse a partir de esta noche en las carreteras. En un día normal tenemos llamadas, como 150 llamadas de accidentes. Cuando llueven, estas llamadas pueden ser más de mil llamadas para servicios de personas que están en accidentes. En el hongo y la rumorosa, aún hay nieve. Es la nevada que cayó a principios de esta semana, la más fuerte que han visto los rescatistas de Cruz Roja en los últimos años. Podemos hablar que posiblemente entre los últimos 12 y 15 años ha sido la tormenta más fuerte. Hoy la recomendación para ambos lados de la frontera sigue siendo más que nunca quedarse en casa. Claudia, a informarte que acaba de llegarnos un boletín que por recomendación de protección civil en este momento se cierra de nueva cuenta la rumorosa, la carretera que conecta a Mexicali con la costa de nueva cuenta cerrada y para aquellos que les guste la nieve por cuestión de esparcimiento, pues también informarles que está cerrado tanto la carretera de Cuota como la libre, Claudia. Aquí en San Diego la carretera 8 permanece abierta, hablabas de las nevadas, hay que hablar también de la lluvia, ¿a partir de qué hora podemos esperar ya precipitaciones más fuertes, Claudia? Pues si el pronóstico se cumple, lo que indica es que a las 10 de la noche empieza a llover y a partir de la medianoche es cuando estaría cayendo las saldas de aguas más fuertes. Muy bien, gracias, Claudia, estaremos pendientes de esta tormenta que ya...